Bueno, tenemos mucho... Argentina ideologiza las relaciones diplomáticas con Bolivia. Así lo aseguró la canciller del gobierno interino boliviano, Karen Longarich. Nosotros estamos ahí para dinamizar las relaciones. Otro problema es que Argentina ideologice sus relaciones diplomáticas con Bolivia y ponga en tela de juicio una relación Estado-Estado, una relación diplomática de muchos años en función de un actor que llega a ser una coyuntura política y nada más como es el exgobernante de Bolivia. Longarich forma parte del gobierno de transición de la derechista Yanin Áñez, que asumió el poder después de la renuncia de Evo Morales en noviembre tras perder el apoyo de los militares a raíz de protestas opositoras tras denuncias de fraude electoral en las elecciones de octubre. La funcionaria se declaró partidaria de reanudar el vínculo con Chile, país con el que Bolivia rompió relaciones diplomáticas en 1978 por una querella por la salida al mar que el país perdió en la Guerra del Pacífico. Tenemos una relación comercial y relaciones de fronteras.